¿Qué tal a todos mis mancos y mancas duelistas? ¿Cómo están? Yo excelente Como pueden ver, vamos a continuar con otro episodio más de la guía de Duel Links De las preguntas sobre duelos, esta va a ser ya comenzando las de nivel 3 Y pues vamos a empezar Vamos a continuar, estas preguntas si están un poquito más difíciles Aquí les digo que no, pero pues vamos a intentarlas hacer todas A ver, 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 ver ¿Qué son estos? Ah, pues qué raros, chingue su madre Chingue su madre Ahí está Invocamos este Efecto Dragón Y atacamos Como pudieron ver, esta papita Es nada más checar el atributo de todos los monstruos que están en el campo Para poder hacer un OTK Pues si todos estos videos van a ser más cortitos Podría estar haciendo por lo general unos 6, 7, si nos va bien Para tener todos Ok, esta papita Usamos la flauta Invocamos a los que tengan más ataque Y sacrificamos el de en medio Y ya nomás es seleccionar bien el ataque Seleccionamos con este a este Y es igual Y eso es todo Como pudieron ver, está fácil Aquí lo único difícil es el de la aldea de las amazonas Ese sí tengo que leer bien bien las cartas Porque así está muy perro Y es donde ya empezó lo difícil Dale, carga Vamos a hacer el 3 Aquí ya vamos a empezar con el de la aldea de las amazonas De las amazonas Tengo aquí libro de tallo Este boca abajo Efecto Invocamos boca arriba Y atacamos Y listo Como pudieron ver no estuvo tan difícil El que viene si es el difícil Porque hay muchísimas cartas Entonces vamos a intentarlo hacer También otros que se me hacen difícil A ver si los puedo resolver la primera Pero bueno Vamos a utilizar esto Vamos a regresar esta Y voy a regresar a la maestra de cadena Ok Ok Gerencia Creo que la cagué Como les digo Este está complicado Porque son muchas cartas Vamos a intentarlo otra vez A ver cuánto nos tardamos Perfecto 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 Lo volvemos al tigrecito Y a esta madre Invocamos a la sabia Esta madre Esta madre a la sabia Esta madre a la sabia Perfecto 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 No, no la hicimos bien Creo que esa Esa mágica no la tuvimos que haber usado Como les digo es un Este para mi es el más difícil de todos Pero es de que se puede, se puede señores Gracias por ver el video Ah, ya vi lo que tengo que hacer Si ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Creo Pod of duality Regresamos a esta madre Y a esta madre Envocamos a la sabia Afecto esta madre Batalla Si El tigre Destruimos su carta Efecto Y atacamos Ahí está Excelente Como pudieron ver Está un poquito complicado Les digo un resumen Que fue lo que hice Regresé a A la amazona de la cadena Y al tigre Después le Pegué con la que no recibo daño de batalla Para mandar al cementerio Invocar al tigre Después este con la sabia Equipada con el pendiente Le pegué al de en medio Para destruirlo Destruirle la trampa Después este Utilicé nuestra trampa de voluntad Para revivir a la amazona Y vimos y pegamos y pegamos Y ya fue todo Uff Complicado es señores Complicado Pero bueno Para eso está esta guía Para que no tengan que estar batallando ustedes Ok Vamos a ver que chingados tenemos Vamos a ver Ahí está señores Es que si me salió Aquí lo que hice Fue sacrificar Para invocar nuestro dragón Después toma a Idaka Para darle a Gosuki Destruir a Gosuki Y activar efecto Para desterrar a este wey Y invocar a Gosuki nuevamente Y invocar de manera especial Al señor de los vampiros Vamos con el siguiente Ok, ninjas Utilizamos ofrenda de los condenados Descartamos esta madre Que no nos va a servir Un efecto de ninja Si Esta madre No importa que me la destierre Invocamos Efecto Destruimos a este ninja Invocamos al fénix ¿Por qué destruí esa carta? Porque Ok Entonces ¿Qué chingas pasó? Ah, creo que ya sé que pasó Ok, ok, ok Si se puede Si se puede Aquí la cagué Hice mal un paso Pero se puede hacer Paso No pasa nada Bueno, primero Ya saben Ofrenda de los condenados Quitamos esta carta Y le hacemos Un pinche mozo La verga Efecto De esta madre Sí Nosotros vemos esta madre Y ya Ahora sí Ya chingamos Efecto De esta madre Efecto Y ahora sí Ahí seleccionan Malas trampas Y atacamos Y es todo Señores Lo pudieron ver Los fénix Este deck De los Bueno, se llama Fire King Si es bueno O ese es el de los fénix Ya no se ha visto En el meta Porque sí está Un poquito Caquilla Pero sí Es muy divertido De usar No le quita Eso nada Vamos a hacer Pues electric overload Que vamos a ver Que tenemos De momento no De momento no señores De momento no Batallamos Porque sí sé Cómo funcionan Los ninjas Batallamos Quitamos A este que tiene Menos ataque Atacamos Tiene que haber 1800 Efecto Mandamos A este mismo A este mismo A desterramos Efecto Vuelve Al campo Y vuelve A atacar Esto es lo que hace Especial a los ninjas Este ninja Dragón negro Que destierra Y vuelve Y pueden hacer Ataques infinitos Casi casi O por lo menos Este fue tan difícil Vamos a Echoes of silence Yo creo que Haría este Yotron Para Pues para Que vean Vamos a ver Que tenemos Esta madre Creo que aquí La cagué Si Si la cagué Me va a faltar Mir de daño Tuve que haber invocado Y después utilizar La carta mágica Para que Cuando robe Subirle 500 de ataque Si Si Eso fue lo que Me faltó Bueno No pasa nada Vamos A darle Pongamos al Mago silencioso Nivel 4 Modulación De nivel Ya le ponemos En esta ya En poco A huevo Este nivel Arriba En el Way de aquí Para que Para que nos Quede Exacto Y Ya está Lo que Vamos a hacer Atacamos Con el Mago silencioso Nivel 8 Ahora con el Nivel 4 Invocamos Esta madre Nivel Abajo Nos regresamos Y Reinvocamos De nuevo A este Mago Y atacamos Papita Señores Como pueden ver Aunque yo llevo Ya cierto tiempo Si se me olvidan El efecto De algunas cartas Pero Pero bueno No Llevamos 1 2 3 4 5 6 7 Ok Dos más Señores Dos más Como les dije Voy a estar Haciendo 10 Por Por Video Ok Vamos a utilizar Polimerización Para invocar Por fusión A A este Wey Con dos Mozos Nada más Efecto Vamos a A invocar Atentáculos Como está Boca abajo Vamos a invocar Este para Voltearlo Boca arriba Ahí está Y acá Cuando volteo Boca arriba Recibe Dos ataques Bueno Le tiramos A este wey A Demicles Y ya podemos Atacar Y atacamos Con todo Uno Dos Tres Y cuatro Eso es lo que Tienen que hacer En este Yo me Me trababa Mucho Hasta que Supo más o menos La habilidad De los gusanos Vamos a ver No caigas En la trampa Y vamos a ver Que es lo que Tenemos que hacer En esta Ocasión Que esta papita Este Atacamos No Hasta que Nos seleccione Ahora si lo usamos Porque ya no va a haber Objetivo Y ya no se va a subir La vida Está muy papa Está muy papa Esta la verdad Y si Bueno Aquí voy a dejar El video De las preguntas Sobre duelos De nivel 3 Mis mancos Duelistas En el siguiente episodio Seguiremos Después de este De Servant of Kings A ver Hasta cuando Nos volvemos A trabar Permítame hacer Una captura De pantalla Para ver En cual me quede Y listo Ahora si Hasta aquí el video Mis mancos Espero que les esté Gustando este video De guías Les recomiendo Que si hagan Estos Preguntas sobre duelos Lo que voy a hacer Es mover Las preguntas Sobre duelos Que ya tenía Este A A la academia De duelos Para que las puedan Ver las de nivel 2 Con las que empecé Y complementar Con estas Y que Pues puedan ustedes Hacerlas A su tiempo Ya para que Consigan gemas Hagan sus decks Más rotos Bueno Que empiecen a jugar Ya un poco Más competitivo Y se adentren Más en el mundillo De duelings Gracias por acompañarme Este domingo Duelistas mancos Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!